En el Salón Auditorio de la Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Biológicos de la Universidad de Antofagasta, se llevó a cabo el Seminario Desoxigenación del Océano, una perspectiva desde el norte de Chile, el cual convocó a destacados investigadores de la UA, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y de la Universidad de Concepción para abordar la pérdida de oxígeno por parte de los océanos. En concreto, hoy estamos abordando el tema de la desoxigenación, que tiene un nombre muy raro, pero al final es la pérdida de oxígeno por parte de los océanos. Y principalmente porque hemos aprovechado que estamos realizando muestreos seriados acá en la Bahía de Mejillones y que recientemente nos hemos adjudicado junto colegas de la Universidad de Concepción, de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y de la Universidad Pontificia de Chile, en Santiago, nos hemos adjudicado un núcleo milenio que precisamente se enfoca en la desoxigenación. De esta manera, el núcleo milenio para el estudio de la desoxigenación en el Océano Pacífico Sur Oriental, dirigido por la profesora asociada de la Universidad de Concepción e investigadora adjunta del Instituto Milenio de Oceanografía, Pamela Hidalgo, da un importante paso al conformar el nuevo núcleo de desoxigenación que abordará preguntas complejas que se encuentran en la frontera del conocimiento de sus disciplinas. Estamos muy contentos porque ha sido un arduo trabajo para poder tener este núcleo, la cual la idea es que estos núcleos sean por tres años, luego renovación por tres, para que finalmente se transformen en centros de investigación. De esta forma, la Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Biológicos de la UAS da un paso hacia adelante en la investigación colaborativa de frontera tras la adjudicación de la línea de financiamiento núcleo milenio en ciencias naturales y exactas de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID, proyecto que fue adjudicado a la Universidad de Antofagasta con la finalidad de impulsar la investigación colaborativa para la generación de nuevo conocimiento. Junto con lo anterior se valoró el trabajo colaborativo que ha desarrollado con el núcleo de desoxigenación, ya que este estudia procesos que ocurren a nivel mundial en los océanos y esto los posiciona en investigaciones de frontera a nivel global, ya que el océano es nuestra mayor ventana y nuestro mayor ecosistema. ¡Suscríbete al canal!